Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Si quieres venir a mi casa, la idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa, quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos, quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, bi, rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, bi, rubi, rubi, bu Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de venirte a mi casa Dejo un muñeco, regalo, que si le das un liberón, no llora, no llora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, bi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, bi, rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, bi, rubi, rubi, bu Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero mandar a jugar a mi casa, todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo que compartir contigo Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar, si puedes venir a mi casa Te digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que dejes venir a mi casa Tengo un muñeco, regalo, castigueras, un liberón, no llora, no llora Que en mi librete una canción que todos vamos a cantar, ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, bi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, bi, rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, bi, rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, bi, rubi, rubi, bu, bu ¡Gracias!